Tuvimos la suerte de poder convocar a Verónica Martorello, que es profesora de educación especial y magíster en integración de personas con discapacidad, y que bueno, tiene como mucha trayectoria, viene de Flennie, Ineco, Panacea, como son entidades donde vienen trabajando fuertemente, así que contamos hoy con su presencia, que además, bueno, más allá de todo ese bagaje de conocimiento que tiene, es una persona que trae sus conocimientos de una forma tan simple que seguramente quienes vengan hoy a su charla se van a llevar herramientas prácticas, no está en ese lugar de excelencia por ahí que queda solo en la teoría, sino que viene con cosas concretas para resolver de una temática que hoy es una problemática, porque bueno, tanto en inclusión como todo lo que tiene que ver con la convivencia con los entornos de las personas con autismo, viene a ser un desafío. Está específicamente pensada por el lado de la docencia, pero obviamente que va a ser útil para las familias, todos profesionales de la salud, los acompañantes terapéuticos, todas las personas que de alguna manera se vinculan con personas con autismo, les va a ser útil. Agregarte también que además de ver Omar Torello va a venir Macarena Noquet, que viene desde Mar del Plata, que es una psicopedagoga, que es parte también de, responsable del área de neurodiversidad de Fundación Ciudad Inclusiva, y que trabaja en un método que se llama RPM, que son herramientas para la comunicación y el aprendizaje en personas con autismo no hablantes. Es en Mar de Ajó, es en el Salón de los Bomberos, la calle es Libertador San Martín, 777, a las 17 horas. Recomendamos también si pueden no venir con los niños, porque como también es el Salón de los Bomberos, puede ser que frente a una emergencia tengan que hacer sonar las sirenas, y bueno, sabemos que eso es un desafío también, así que bueno, esa es una recomendación, y además bueno, para poder estar enfocados y poder sacarle el mayor jugo posible a esta charla. Si tienen un tiempito para inscribirse mejor, quedan poquitos lugares, así que estaría bueno para que también nosotros nos organicemos, y lo pueden hacer directamente buscándonos en las redes, que es diacolacosta, diacolacosta.gmail.com, después si nos quieren buscar por Facebook es Diversidad en Acción en la Costa, e Instagram es Diaco Argentina, Diaco va con doble C, así que ahí seguro nos van a encontrar, y si no, pueden venir directamente al Salón de los Bomberos a las 17 horas, que ahí los anotamos. Queremos que vaya la mayor cantidad de gente que siente que necesita esto, así que bueno, no hay que perderse la oportunidad. Somos Radio Noticias.